Música Me tiraría a nadar acá. Estamos en el medio del arroz. Esto que parece una flor es el fruto. No la estoy arruinando, ¿no? Eh, está muy bien. Es la diferencia de los dos, ¿eh? Me quedó increíble, ¿o no? Perdón que lo diga yo. Música Dale, Tito, vení. Mirá quién viene. Música Estamos en Román, provincia de Santa Fe. El nombre viene de Teófilo Román, un inmigrante suizo que se vino a vivir acá. Vamos a conocer este club, que se llama Club Gimnasia. Donde básicamente se juega a las bochas. Y vamos a conocer a Carmen, que hace una galletita que es la típica del pueblo. Vos no podés pasar por Román sin comer los bretzellis de Carmen. Bienvenido. Un placer conocerte. Igualmente. Te quiero conocer a vos, pero lo que más quiero es probar tus galletitas. ¿Cómo no? Acá se juega a las bochas. Se juega a las bochas. Y acá tenés tu cocina. Es espectacular el lugar. ¿Y se juega mucho a las bochas en Román o no? Sí, anoche hubo un torneo. Ah, ¿sí? De todas las zonas. ¿Es secreta la receta esta? No. ¿Dónde la tenés anotada, ponele? En mi cabeza. ¿Y aquí en este libro qué hay? Estos son todos recetas que estoy rescatando. Román, 1938. Ah, mirá la letra. Licor de café. Dulce de peras. ¿Tu mamá te lo pasó a vos? Este en realidad era de una tía, pero son todos recetas que trajeron de Suiza. Esto es una joya lo que tenés acá. Las recetas son 20 huevos, un kilo de harina, un kilo de azúcar, medio kilo de manteca, ralladura de limón, o vainilla, o canela, lo que uno quiera. ¿En qué hacemos batimos los huevos? Batimos huevos con azúcar, tengo acá. Ok. Que vamos a... Bien. Vos no eras cocinera. Yo trabajé en el hospital 46 años. Primera enfermera de estudios tétricos. ¿Cuántos chicos traslistes al mundo? Muchos. Tiene que quedar un toletra acá. Después, bueno, me jubilé. Se me ocurrió que hacían el tiempo libre y... ¿Y elegiste estas recetas, Brezzelli, por algo? Esto se está perdiendo. ¿Se le agrega...? La ralladura, harina y la manteca. No quiero que se pierda la tradición, así que empecé a hacer. Bueno, terminamos el batido. Impecable. Ahora agregamos harina. ¿Ahí? Sí. ¿Y al final la manteca? Al final la manteca. Esta manteca la hice yo. ¿Y dónde aprendiste a hacer manteca? Yo viví en el campo toda mi infancia. Ah, y hacían su propia manteca. Nuestra propia comida. La ralladura de limón y cés de acá. ¡Qué bien huele! Y ahora la manteca. Y ahora agregando la manteca. No la estoy arruinando, ¿no? No, no está. Ya está. ¿Puedo probar la manteca? Sí, cómo no. A ver. Otro nivel de manteca. Contame la historia de estas planchas. Estas planchas, yo no sé si las trajeron mis bisabuelas o si se las mandaron de Suiza. Y esta tiene distinto dibujo. Ah, esta tiene otro, mirá. Es la flor del beis. Y acá tiene como una reina de este lado. Un escudo. Esta cuchara es especial para más o menos tener la cantidad. La cerrás y se hace. Se cierra. Nos falta, no podemos sacar una galletita así. Entonces se completa. Yo puse más que vos, me parece, ¿no? Sí. Va a rebalsar. Yo me puedo comer esta masa cruda, así como está. Están increíbles de gusto. ¿Yo puedo abrir el mío o todavía no? Sí. Ah, mirá. Está perfecto. Ah, y ese dorado me quedó increíble, ¿o no? Perdón que lo diga yo. ¿Y para sacarlas se saca de a cuatro y después se corta? Con el cuchillo las apoyo a la tabla y las corto. ¿Ahí? Sí. Muy bien. Hay que tratar de salar rápido nomás para que... Porque se enfría, ¿no? Porque se enfría y después se quiebran más fácil. Y esto en realidad, el brezely, es finita y crocante. Son impresionantes. Bueno, me voy a comprar unos paquetes. Ha sido un gusto. Un placer. Muchas gracias por recibirnos. Estamos yendo a conocer a Fabricio. Tiene una arrocera y nos va a mostrar todo el proceso desde la plantación hasta el empaque. ¡Bienvenido a los campos arroceros de Malsa! Un gusto tenerte acá. Sé bastante poco de arroz, así que... Bueno, acá tenemos... Mi primera visita a una arrocera. Un campo de producción de 1.200 hectáreas arrocera. Y estamos ahora en proceso de la cosecha del arroz. Lo que vemos ahí es que hay una parte que ya está cosechada. Tenemos una parte que ya está cosechada. Y otra parte sin cosechar. Tuvimos las inclemencias de la lluvia en estos días. O sea, el arroz necesita mucha agua para crecer. Necesita mucha agua para la producción. Y después, en el momento de cosecha, hay que sacarle todo el agua. Esta cantidad de agua, sí. Sí. Necesita mucha agua. Estamos en el medio del arroz. Acá estamos en el medio de la plantación de arroz. Tenemos todavía los granos sin cosechar. Cuando compras arroz integral, es este así. Es el arroz sin la caja. A ver, lo que hace la mano. Es el tamaño. Ahí. Eso blanco es el arroz. Está sin una cosecha manual del arroz. De la planta, casi que se podría comer así nomás. Se podría comer, sí. ¿No? Depende del hambre. Me encantaría ver cómo sigue el proceso este. Vamos para la planta y vemos. Acá estamos por entrar. Por entrar en lo que es el molino en sí, donde se hace toda la elaboración del arroz. Todo el proceso que va del descascarado al envasado. Esta es la parte que yo no conozco. ¿Por dónde llega? Está caliente. Acá se está blanco. Es la diferencia de los dos, ¿ves? Ustedes hacen todo el proceso. Nosotros hacemos todo el proceso. De plantarlo. Hacer el acondicionamiento del grano, lo que es el descascarado, el pulido, la selección del tamaño del grano. Se elige programar. El consumo en el hogar, el grano entero. Hay como unos cachos gigantes de arroz. ¿Te pega o me digas? Ya está listo. Está listo. Falta el último proceso, que es la seleccionadora de color. Ahora tenemos un poco. ¿Cuánto se produce de arroz en Argentina? La Argentina tiene una producción promedio de un billón ochenta mil toneladas. ¿El arroz más blanco está de este lado? ¿Y cuánto comemos nosotros de eso? De eso se come un 40% y el resto se exporta. ¿Cómo lograron este proceso de que lo habían vendido y la volvieron a comprar en 2014? Se logró tomando nuevos socios que nos apoyaron en la idea. Y bueno, a partir de ese momento se empezaron a tomar cada vez más empleados, empezó a tener cada vez más actividad el molino. A llegar a la actividad de hoy que hacemos unas 35 mil, 40 mil toneladas de arroz. ¿Y eso lo lograron con una financiación? ¿Cómo lograron ustedes? Lo logramos con mucha ayuda del banco, del ICBC, que fue la primera cuenta que abrimos, la abrimos con ellos, o sea que están del minuto cero en todo este proyecto. ¿Hay una historia que escuché por ahí que es la cuenta más rápida que se abrió en la historia? La gente del banco que participó dice que fue la cuenta que se abrió más rápido en la historia del banco. En una hora y media logramos la apertura y todo el proceso de la recompra del molino. Además de eso, la mayoría de los empleados del molino cobran su sueldo en el banco ICBC, entonces tiene mucha participación en nuestra vida diaria. Bueno, la verdad, un orgullo. Sabía muy poco de arroz, así que aprendí muchísimo. Román, Santa Fe, ya estuvimos acá, así que muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por venir hasta acá y te esperamos la próxima. ¡Qué bien dormí! Ahora, un buen desayuno y a seguir recorriendo la Argentina. La Cardeus está en su mes hot. Aprovechá 12 cuotas sin interés, hasta 70% de descuento y envío gratis en la tienda online, en locales y en venta telefónica. La Cardeus, tradición de calidad. Estamos en Saladas, provincia de Corrientes, tierra donde nació el sargento Cabral. Y hoy vamos a conocer a un héroe de Malvinas, Julio, que ya está retirado, tiene el cargo de coronel y se dedica a producir uno de los productos que más me gustan en la vida. Hibiscus. Julio, ¿cómo va? Hermán, buenos días, ¿cómo estás? Cari día verte. Gracias, igualmente. Acá está el producto que más te gusta. Acá tenemos unas 5 hectáreas en este lugar donde estamos nosotros. Esta es una planta renovable, no es perenne. O sea, todos los años hay que plantarla de nuevo. La tenés que volver a plantar. septiembre, octubre se planta y empieza a florecer ya en febrero. ¿Cómo empezaste a dedicarte a esto? Yo soy militar retirado, estuve en Malvinas, simplemente un soldado de la República que cumplió con su rol. Nos tocó estar ahí y bueno, ahí estuvimos, pero no, no somos héroes. Algunos cometieron actos heroicos y son realmente héroes. Bueno, para nosotros sos un héroe. Héroe soy por dedicarme a esto, al trabajo. Héroe soy porque plantaste cinco hectáreas de ibiscus. Hay tres variedades, una bien temprana, otra mediana y otra tardía. Unas tres floraciones. La que ustedes ven acá es la más temprana. Esto que parece una flor es el fruto y la flor es esta amarilla de acá. Claro, la flor es esta, es el cépalo y esto es el pétalo. Y vos con esto estás ensayando diferentes formas de cómo puede llegar al mercado. Sí. ¿Y las primeras plantas de dónde las trajiste? Un tío mío que vivía en Misiones en los años 60 mandó semillas a mi papá porque en Misiones está la cultura alemana, consume mucho la roseta. Los alemanes la trajeron para Argentina al principio del siglo. Sí, y la consume como mermelada, básicamente. En poca cantidad, escala familiar. ¿En qué año empezaste vos con esto? Esto lo descubrimos hace cinco años, tratando de salir de los cultivos tradicionales de la zona como el limón, la naranja. De ser citricultores pasamos a maracuyá, ibiscus y lemongrass. Tres de las cosas que más me gustan en la vida. También inventaste una máquina, me dijiste. Sí, la máquina que saca las hojas. La máquina despalilladora. Yo vi por internet cómo lo hacen en México, entonces una noche descubrí los sistemas esos, lo hicimos en una semana y estábamos ya trabajando con eso. ¿Cómo sigue el proceso una vez que llega acá? Se cosecha en el campo, se clasifica. Nosotros descubrimos que mantiene el color congelándolo previamente. ¿Primero lo congelás? Sí. Después lo descongelás y después lo deshidratás. Lo deshidratamos. ¿Y acá ya está seco? Claro. Mirá el ruido que hace. O sea, con este yo ya me puedo hacer un Teddy Biscuit. Claro, este es el estado así. Perfecto. Luego del deshidratado pasa a una cámara de ozono para mejorar la conservabilidad del producto. Me tiraría acá a nadar. Con cuatro o cinco de estos todas las mañanas no te refriás nunca. Por eso, estos productos se consumen en el mundo no por el sabor o por el gusto. Se consumen por los efectos. Yo vivo consumiendo esto, por eso nadie cree que tengo 90 años. ¿90 años tenés? Sí. Acá tenemos hojas de hibiscus congeladas. Esta es hoja de hibisco, la hoja. Perfecto. Pulpa de hibiscus y también la congelamos. ¿Qué es esta que tenemos acá? Ese es el jugo. ¿Vos te tomás uno todas las mañanas de estos? Eso sí, medio vas. O sea, si querés llegar a los 90 años tenés que tomarte una de estas todas las mañanas. Yo ya me voy a sacar un año ahora. Si hablamos de recetas podemos discutir lo que quieras. Pero cuando vamos a elegir un seguro no te queda ninguna duda. La segunda seguros. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero somos. Me estoy acercando a la casa de Cirila, uno de mis grandes amores correntinos. pomelos, mandioca y vamos a aprender a hacer un chipá como nunca lo vieron. Cirila. Hola, Germán. Bienvenida. Bueno, y acá estamos. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y vos? Justo estamos en el proceso así que te vamos a enseñar todo lo que sea el proceso del almidón. ¿Y Tito está si lo ponemos a trabajar también? Sí, está mi marido. Dale, Tito, vení. Mirá quién viene. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Esta mandioca es espectacular. De nuestra chacra. ¿Esta la plantás vos? Sí. Ya está pelada igual ahora. Mi marido sí, ya la pelamos. Pero está súper fresca, ¿o no? Sí, 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 recién sacada. Contanos qué es esta máquina que tenés acá. ¿Cómo se llama? Bueno, esta es una maquinita casera que se llama el torno que nosotros nomás lo fabricamos anteriormente y era todo a pulmón, digamos. Te remodernizaste ahora. Le modernizamos un poco. ¿El torno qué hace? Pasas la mandioca por acá. Encendemos acá. Sí. ¿Lo voy pasando? Sí, sí, sí. Se va apretando. Ahí le voy a poniendo dos para que cosa no corra. La mandioca muy bien. Siempre bajada. Ahí. Contame, ¿quién te enseñó a hacer esto? Yo empecé desde muy chiquita. Nuestra mamá nos enseñaba a hacer porque era la alimentación más económica en aquella época y yo me crié en esto, en los chupás. Escuchame, ¿ya podré conseguir trabajo acá o todavía no? Necesitamos acá. Una vez que lo haces bien le vamos a contratar. ¿Y esto era una cosa tradicional, familiar de ustedes y de muchas otras familias? De tradición a tradición. Ya doblé siempre. ¡Ay! No. Me asustaste. Y estas recetas ¿a quién se las pasas ahora? Y bueno, en realidad hay personas que están haciendo muy poco pero que hacen. No, porque es una tradición muy linda como para que se pierda, ¿no? Sí, sí. Ahí termina. Me queda un montón acá. Bueno, queda así, ¿ven? Esa sería la fibra de la mandioca que acá se le llama el tipurati. Con esto solo vos ya podés hacer un chipá. Una torrejita de chipá. Ok, pero nosotros estamos en el proceso de hacer almidón de mandioca. Claro, nosotros le llamamos camata que es la tela de lienzo, ¿no? Mira, todo esto lo hallamos. Lo que hacemos es sacar el almidón, ¿no es cierto? En esta tela de lienzo y al mismo tiempo lo vamos a ir haciendo apretándonos para que pueda ir saliendo bien. A ver, Germán, como que es más alto hacer esto y sacar bien armadito. Muy bien, muy bien. Este es el tipurati. Muy bien. Le quitamos todo lo que sea el almidón. Que está acá en el agua. Que queda ahí en el agua, en el tonel. Y ahora tiene que descansar siete, ocho horas. Siete, ocho horas para poder obtener lo que sea el almidón que queda debajo de este tacho. Debajo de este tacho. Y esto es el almidón. Que vamos a tener que sacar. Lo podés sacar con esta, ocho horas. ¿En serio se hace? ¿Con esta cuchara o me están agarrando? Sí, así lo agarrás. Lo despegato con la cuchara y lo agarrás las puñadas y lo ponés acá. Está re pegado esto sin ir acá abajo. Y hace rápido porque si vos le dejas un ratito se vuelve a pegarse solo otra vez por el tonel. Muy bien ahí. Ahí vamos aprendiendo de a poquito. Perfecto. Hacemos el cruce de atarse. ¿Y ahora? Bueno, esto vamos a tener que colgar acá por el árbol. ¿Acá? Y nosotros le llamamos el tatu. Lo que tenemos que hacer acá es golpear hasta que eso empiece a gotear y va armándose. Va a quedar algo firme como si fuera que estaba en el tonel. Eso ya está ahí. Vamos a tener que dejar para que termine de gotear para llevarlo directamente al secado. ¿Y ahora? Hay que romperlo para el secado. Ahí está. Puede tardar de uno a tres días, entonces. Si es lindo el día, bien soleado, en un día se se seca todo. Bueno, ahí está bien soleado. Acá ya está seco, lo que acá tenemos que hacer es tomar la puñada en la mano y largarlo de golpe. Cuando nosotros largamos de golpe esto y se esparce y no quede grandulado, quiere decir que está a punto el secado. Dale. Muy bien. O sea, con esto ya podemos cocinar. O sea, con esto ya se puede hacer variedades y para tanto salado como dulce. Yo creo que nadie, nadie, nadie tiene idea de que da tanto trabajo llegar a esto. Al millón. Es mucho trabajo. Bueno, ¿y qué vamos a cocinar con esto ahora? Por ahora no te puedo dar la receta. La tercera vez, la vencida, ahí te vamos a dar la receta. Ah, esta es la segunda. Ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a llegar a Buenos Aires y con esta misma fécula voy a hacer un chipá. Dale. Y después te lo voy a mandar. Bueno. Pero la tercera vez que vengo me das la receta, seguro. Sí, pues sí, te vamos a dar. No le creo nada a Jay. Bueno, muchas gracias Cirila por mostrarnos aunque sea esta parte del secreto. Para la finalización de este programa lo vamos a poner entonces al mejor chef para que la Cruz de los Milagros los protege siempre y tenga toda la salud y la bendición de la Cruz de los Milagros. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres, señora Cruz? No, 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 no. Recién llegados de Corrientes con esta harina de mandioca espectacular que hice con mis propias manos. Yo creo que a partir de ahora nunca más voy a ver esta harina de mandioca de la misma manera porque sé el trabajo que da. Así que lo que voy a hacer es uno de los platos estrellas de Marti que es la tortilla de mandioca pero con esta mandioca increíble y vamos a ver cómo queda. Voy a agregar la mandioca le voy a poner un poco de sal polvo de hornear leche queso rallado estoy usando un sardo pero pueden usar el queso que quieran y huevos un poco de pimienta también. Lo único que hacemos ahora es mezclarlo les va a quedar una masa un poco más espesa que la de panqueque. Tenemos nuestra masa tenemos una sartén la sartén tiene que estar súper caliente para que no se les pegue voy a tirar agua cuando el agua haya desaparecido completamente la sartén va a estar a la temperatura que yo quiero usar. Agregó la manteca la idea es que la tortilla en el centro tenga también un queso que esté como derretido voy a agregar la primera parte de la masa voy a dejar que se cocine un poco y después lo que hacemos nosotros acá en Marti es agregarle un poco de queso ahumado rallado en el centro voy a agregar bastante la tortilla esta es medio también un homenaje al chipano y ahora agrego más masa al final cuando vemos que ya se empieza a levantar de todos lados como una tortilla y ya está perfectamente dorada abajo lo que vamos a hacer es en una operación dificilísima la vamos a dar vuelta vamos a esperar que se termine de dorar de abajo esta la pueden servir grande como en el medio de la mesa o la pueden hacer individual y servir con una ensalada como trajimos los hibiscus yo lo que voy a hacer es una más chiquitita ahora y hacer una ensalada de hibiscus arriba un poco de masa queso rallado que lo ponemos bien en el centro esta es la misma tortilla en una versión más chica veamos si está lista del otro lado la harina de mandioca es naturalmente elástica así que va a quedar como elástica bastante blanda pero cocida y dorada este es el color está crocante ahí está tortilla de mandioca de Marti en honor a Cirila vamos a cortar para que vean la textura que tiene adentro voy a hacer voy a hacer dos cosas con los hibiscus una vinagreta que es increíble y una ensalada empezamos por la vinagreta voy a tirar hibiscus fresco 12 chalotes jugo de limón aceite de oliva y algunas hierbas un poco de cilantro y un poco de menta que le va a quedar muy bien también todo eso lo voy a procesar y va a quedar como una crema rosa increíble vinagreta de hibiscus y granada lista queda como una crema con ese color maravilloso vamos a preparar la ensalada voy a usar distintos tomates originarios las hojas de hibiscus cuando las prueban estas hojas tienen un gusto como a una frutilla bastante ácida y voy a agregar también un poco de granada algunos pistachos y un poco de la vinagreta listo acá tenemos nuestra ensalada este lado está más lindo lo pongo así espectacular la tortilla esta la ensalada por arriba un poco más de pistachos otras hojas de hibiscus unas granadas y unas hierbas yo creo que no hay mejor homenaje a nuestro viaje a Santa Fe Corrientes que este plato que hicimos acá presentado por ICBC potenciamos el trabajo de los productores de alimentos porque conocemos a nuestros clientes y las necesidades de sus empresas cuando tenés ICBC la querés contar escanea al QR y conoce nuestra propuesta ICBC ICBC Gracias.